La mesa está servida y, bueno, por supuesto, cuando decimos esto es porque hay invitados especiales y en este sentido vamos a conversar durante lo que queda de nuestro programa con una gran profesional, sí, bueno, muy vinculada a la danza, al arte y actualmente ejerce como directora del Teatro 25 de Mayo. Así es, estamos hablando de Eugenia Morán, a quien le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Bien? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias por venir, con el frío, le llegaste igual a compartir un café, un desayuno con nosotros, con todo gusto. Bueno, el Teatro 25 de Mayo está a pleno ahora, me imagino, porque preparándose para lo que es la velada, ¿no? La velada de gala del 25 de Mayo. Así es, tenemos el viernes la velada de gala del cumpleaños del Teatro y los acontecimientos de Mayo. Una velada hermosa va a estar Orellana, Luca y el ballet latinoamericano con lo que se presentó en Cosquín. Reducido, por supuesto, y alguna modificación. Pero va a ser una hermosa noche, encima no va a estar tan fría, así que va a ser una hermosa velada. Ahí está, perfecto. Según el pronóstico, incluso también va a estar lindo. Claro, va a estar lindo, va a estar lindo el día viernes. Esto es abierto para todo público. Así es, se entregan algunas invitaciones, las entregas ceremoniales de la provincia y el resto se entrega a la ciudadanía en general, a todo el que va a pedir al teatro. Esta mañana hemos hecho las entregas, las invitaciones, hasta antes de venir ya se habían acabado por la cola que había. Pero siempre digo, la gente no tiene que quedarse con eso solamente, tiene que ir al teatro porque nadie queda afuera. Bien. Nos acomodamos, todo el que quiera ir nos acomodamos. Bien, y son eventos realmente imperdibles, como los que se vienen haciendo también y con una excelente política, digo, dentro de lo que es la dirección del Teatro 25 de Mayo, porque hay obras incluso gratuitas para la gente para que pueda disfrutar también del teatro, como lo que pasa los días jueves. ¿Los jueves o los miércoles? Jueves y viernes. 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 Todo responde a un proyecto que se inició en el año 2008, cuando ingresé como directora del teatro. Yo tenía varios sueños, que creo que no son exclusivos míos, han sido compartidos con mucha gente. El teatro recupera sus edificios, que pudiéramos tener escuelas de arte dentro del teatro. Y otro proyecto importante era que el teatro pudiera tener su propia programación, como lo hacen muchos teatros del país y del mundo. No es fácil hacer una programación propia cuando a uno le faltan espacios, cuando a uno le faltan tantas cosas. Desde el 2008 ahora no hemos parado de organizar, refaccionar y preparar el teatro. Y hasta ensayar con los distintos grupos locales las puestas. Así que podemos decir que ya es el tercer año de los ciclos del teatro. Son gratuitos, son en horarios no convencionales y en espacios no convencionales. Iniciaron así. Por ejemplo, los ciclos de conciertos de cámaras sí se hacen. Al ser de cámaras son para hacerlos en espacios chicos. Ya no nos alcanza el espacio. El ciclo de comedias se inició en el escenario. No nos alcanza el escenario, lo hacemos en la sala mayor. Y el fogón, que es música popular, también en la sala mayor. O sea que tenemos ciclos con artistas santiagueños a sala repleta una vez al mes. Y esto, digo, es muy bueno y muy positivo, tanto para los artistas santiagueños, pero también para el público, para alimentar el público del teatro. ¿Vos sabés que yo creo que es, sin lugar a duda, es crecimiento para la sociedad entera? La gente que se para en el escenario, desde los técnicos al teatro, a los artistas, sin lugar a duda, estar en escena es crecer. Y el público que va al teatro y se sienta a disfrutar de una obra es crecer. Uno va a una obra de teatro no solo a divertirse, es increíble las enseñanzas o los deseos de superación o que te da acudir a cualquier cosa de arte. Así que creo que es un beneficio, no lo dudo, para la comunidad entera. Ahora, qué bueno esto porque se ha revalorizado, digamos, el Teatro 25 de Mayo en todos los sentidos. Creo que el sentido desde lo artístico, desde lo edilicio también, ¿no es cierto?, y el valor que significa un teatro para la sociedad en su conjunto, ¿no? Les cuento rapidito más o menos la historia del teatro. Si ustedes hablan de un edificio como es el Teatro 25 de Mayo, que es en envergadura, hablemos de edificio, el tercero en el país, está el Teatro Colón, el Teatro Libertador San Martín de Córdoba, y después nuestro teatro, que son los únicos que además de tener una sala de teatro, tienen edificios contiguos para escuelas. El nuestro fue construido en el año 1910. Para que una sociedad construya ese teatro, habla de una sociedad que lo demandaba. Nadie va a construir algo que ni siquiera se les ocurre. Quiere decir que nosotros en esa época teníamos en Santiago una sociedad muy culta, muy preparada, deseosa de un espacio como ese. Después la historia del teatro no fue buena, fue un teatro que estuvo muchos años cerrado, muchos años solo fue cine, se abría para pocas exposiciones, no se los restauraba. Después solo se lo abría para actos políticos. El teatro se vino abajo. Estuvo en manos, creo que de directores, que habrán tenido muy buena intención y no apoyo. Y bueno, llegamos a la época en que no podemos negar que hemos tenido, independientemente de las preferencias políticas o no, no podemos negar que hemos tenido en los últimos años en Santiago mucha ayuda, mucho avance. Y en lo especial del teatro, las cabezas de la provincia dijeron, dijeron, el teatro tiene que volver a vivir, el teatro tiene que tener su edificio, el teatro tiene que recuperar sus espacios, y el teatro tiene que tener una directora que lo quiera como teatro. Y ahí creo que fue el error, porque me pusieron como directora y ahí en más no he parado de molestar y molestar y molestar. Es una forma graciosa de decir, porque de nada hubieran servido mis intenciones si no fueran el deseo de los superiores. Seguro. ¿Qué espacios del teatro se han recuperado? Lo primero que recuperamos fue la cancha que está sobre la 25 de mayo, que eso era de deportes. Claro, el gimnasio escolar. El gimnasio escolar, eso fue lo primero que recuperamos. Ahí sigue siendo una cancha, por supuesto que no funciona como cancha, pero a nosotros nos sirve muchísimo como espacio de trabajo en el teatro. Después hemos recuperado todo el ala que era de la Cámara de Diputados, en eso recuperamos el maravilloso Salón de los Espejos. Que he soñado ese lugar, ¿no? Ay, es divino. Y ahí hacemos conciertos, conferencias, muchísimas cosas. Y hemos recuperado la parte del Museo Arqueológico, donde tenemos toda la parte administrativa del teatro. Antes el teatro tenía sala y camarines. En los camarines estaban las oficinas, o sea que no había camarines. Claro. No teníamos talleres, no teníamos nada. Hoy por hoy tenemos oficinas, talleres, aulas, espacios de ensayos. Camarines. Camarines para dar servicio a todo lo que se necesita. O sea que estamos trabajando con un teatro a pleno. La refacción del teatro no va a parar. Tampoco podemos cerrar la sala para hacer una reparación completa. Hay gente que me dice, pero ¿por qué no se toma la decisión de terminar con estos arreglos? Pero cerraríamos la sala. ¿Qué es lo que es? Es la única sala de sala. Falta millones de cosas. Millones. Pero seguimos haciendo. Algo que vamos a estrenar ahora para la velada de gala es algo muy bonito. El teatro tiene en la parte de abajo de los palcos unas chapas todas labradas con espigas. Que eso nunca lo ha notado la gente porque estaban pintadas del mismo color de la pared. Bueno, este año les hemos puesto el dorado que debieran tener, así que rezad. Arriba de los palcos había las mismas máscaras y las liras que tenemos en el frente del teatro. Si la gente pasa y mira, va a ver que está la máscara mortuoria de Giuseppe Verdi y la lira que es el símbolo de los teatros líricos. Eso estaba en la sala y se rompió, se cayó. Ahora hemos vuelto a poner las liras. ¡Qué bueno! Porque la máscara mortuoria de Giuseppe Verdi es fea. Pero bueno, ahora estrenamos algo que la hace cada vez más bonita la sala. Esto me lleva a recordar también que me acuerdo que una vez Eugenia nos comentó que se había recuperado el picaporte, puede ser, de la puerta de acceso o algo de eso. Bueno, eso es algo hermoso. Un día estaba dando clase en mi escuela y me avisan que tenía que bajar porque me buscaba la policía y que necesitaban hablar urgente conmigo. Bueno, yo soy de siempre pensar en positivo, nunca me asusto por nada. Entonces yo lo primero que pensé, digo, me vinieron a pedir que sea testigo de algo. Porque también soy famosa que cuando pasa algo en la calle y yo lo veo, me acerco y digo, si me necesito de testigo, soy fulana de tal. Entonces primero pensé, me llaman de testigo para algo. Cuando bajo me dice, señora, queremos que reconozca estas fotos. Me muestran las fotos y veo los picaportes originales del teatro. Que se habían extraviado hace muchísimos años. Dicen, esos son los picaportes del teatro. Así empezó la investigación y hoy están puestos en la puerta de entrada. Qué bueno. Qué bueno eso. Qué bueno. Después de tantos años recuperar. Ay, maravilloso. Parte de la historia, parte de la cultura de los sandieños también. Y así es, todo vuelve. En la vida, todo vuelve. Eugenia, pero digo, tienes, bueno, sos, de hecho como bien lo decías al principio, ¿no es cierto? Las autoridades pensaban de alguien que quiere el teatro y evidentemente sos esa persona, ¿no? Y al querer el teatro también lo conoces en demasía, conoces su historia. Digo, para poder hacer referencia a cómo era el teatro antes y hoy recuperar cada uno de esos lugares, es porque lo has conocido también, ¿no? Yo empecé a estudiar danzas clásicas a los cinco años y mucho tiempo hemos pasado dentro del teatro. Yo a los nueve años sabía que esto quería ser, quería ser bailarina. Entonces creo que sin darme cuenta me he pasado mucho tiempo mirándolo al teatro, observándolo. Tengo una personalidad terriblemente inquieta y temeraria y me escabullía por todos los rincones del teatro y sin darme cuenta había guardado en mi cabeza tantos recuerdos. Ejemplo, un día caminando, los primeros días de directora, caminando por el foyer del teatro, miro la araña y le digo a don Carlos, que yo le digo el dueño del teatro porque es un empleado que tiene años en el teatro, está jubilado y no se va del teatro. Y realmente lo ama y lo cuida como nadie. Le digo, don Carlos, y la bola de la araña, que tenía una bola de cristal tallada como todas las arañas. Y me dice, fulano de tal se lo ha llevado. A ese fulano de tal lo torturé, la bola de la araña está en la araña puesta, vino a devolvermela. Esos recuerdos seguramente me vino a la cabeza de algo cuando era muy chica. Claro, claro. Eso tenía. Puertas, espacios que se han ido cerrando, que yo los vi abiertos cuando era chico. Recuerdo alguna vez de haber sido llamada la atención severamente porque estaba subida a un espacio que no debí. Y cuando después unía los recuerdos me daba cuenta, ahí había una escalera, ahí había tal cosa. Quizás fue el quererlo tanto desde muy chica y después haber andado por tantos teatros, soñar que nuestro teatro sea como a otros lados. Y la posibilidad de estar y visitar y poder hablar con mucha gente experta en esto, a los cuales consulto permanentemente cómo se hace, cómo debería ser, qué tiene que tener, para qué esto, para qué lo otro. Hace posible que trabajemos lo más acertadamente posible. Es un amor importante el Teatro 25 de mayo. Y el crecimiento que tuviste ahí. Pero para todos. Díganme si los santiagueños, que les debe pasar a los tucumanos, los cordobeses, a los milaneses. El teatro es algo que uno lo aísla de la administración pública, lo aísla de la política. Y el teatro es un espacio de mucho cariño para todos los ciudadanos. Seguro que sí. Entonces es como imposible decir no creerlo. Más si uno tiene que estar a cargo de esa sala tan hermosa, donde uno solo va a ver felicidad. Aparte, bueno, creo que es eso, ¿no? Digo, antes uno, el teatro, se ha hecho la casa de los santiagueños prácticamente, ¿no? Sí, porque hay ejaculos variados. O ha recuperado, digamos, lo que en su momento fue. Y hoy, bueno, creo que todos lo disfrutan de esa manera. Desde la música, desde cualquier expresión artística, ¿no es cierto? Uno lo vive de esa forma, ¿no? Y lo disfruta también de esa manera. Tan emparentado, tan santiagueño, el Teatro 25. Y está lindo, está cómodo, está seguro. Está muy seguro para todos, artistas, técnicos, empleados, visitantes. Está muy seguro. ¿Ustedes se acuerdan de un teatro que no tenía baños? Claro, no, no. Ni hablar. Ni hablar. Nos sentábamos en las butacas. Pero en las butacas no teníamos telón. El teatro está hermoso. Además, el tema de la acústica, la ayuda mejorada. Todas esas cosas es muy bueno que se puede aprovechar también este espacio que tenemos los santiagueños. Así es. Climatizado, para mayor comodidad. La verdad que, ¿cuánto? Está cómodo. Bastante hiciste, Eugenia, ¿no? La parte de la refrigeración fue en la gestión anterior. Ah, bien. Fueron los primeros años. Tema que yo lo trato con pinzas porque considero que es muy buena la climatización pero se le hizo mucho daño al edificio porque no se hizo como debió, como cuidando la acústica del edificio. Claro. Hay muchas obras en las que tenemos que apagar los equipos porque distorsionan el... Pero como todo va a ser mejorado. Mejorado, sin duda. Todo va a ser mejorado en su debido momento y cuando podamos. Y esto es un tema, no mantener un edificio tan añejo porque hablaste de su creación. Todos los días se nos rompe un caño. Todos los días el teatro sigue teniendo muchas partes, caños de plomo, es todos los días. Pero por suerte tenemos el personal del teatro que tiene la facilidad de hacerlo. Pero en el teatro empezamos a trabajar a las 7 de la mañana y no paramos. Hoy hay que arreglar el baño. Imagínense que es una sala donde entran como mínimo 500 personas jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y cuál es la capacidad que tiene el teatro? 730 ubicaciones. Contando todo, digamos. Contando todo. Es una sala chica. Claro. Pero acogedora. Lo decías recién y hacías referencia que cuando eras chica comenzaste con el tema de la danza y allí en el Teatro 25. Bueno, queremos saber un poco de esto, de tus inicios, del enamoramiento a la danza. Porque prácticamente la danza clásica en Santiago del Estero es Eugenia Morales. Vamos a decirlo de esa manera, claro. Porque es así. Les cuento un poco. En Santiago, antes que yo, ha habido muchas maestras de danza, algunas autodidactas, otras que empezaron a prepararse. Y a mí me tocó ser alumna de Cristina Ortubez de Atía. Que ella era alumna en su momento de Carolina Polti. Alumna de Julita Cortés. Y alumna de las niñas Castro. De la rama de, eran compañeras. Bueno, Cristina fue mi maestra. Estuve con Cristina hasta mis 17 años. Y después me fui de Santiago. He tenido la posibilidad de estudiar con muy buenos maestros. No he parado de estudiar. Estamos hablando que, imagínate, tengo 57 años y empecé a los 5 años. Llevo muchos años de estudio y no dejo de estudiar. Sí, creo que nos pusieron en clásico porque mi madre nos puso a mí y a mis dos hermanas en inglés, piano y danzas. Y cada una eligió lo que quiso. Tengo una hermana pianista, otra que además de guitarrista es una experta en idiomas. Y bueno, yo me dediqué a la danza. He tenido, creo que la suerte que tienen, que no sé si es suerte o lo que nos buscamos, todos los que realmente queremos estudiar y nos empeñamos. A mí se me han abierto puertas maravillosas a lo largo de mi vida. He tenido la suerte de estudiar con muy buenos maestros, de haber sido aceptada para estudiar en grandes escuelas. Que creo que es la suerte o lo que se merecen todos los que buscamos, 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 buscamos. Y en el año 85 no aguantaba más mi vida en Buenos Aires y decidí volver a Santiago. Y uno de mis maestros, que en ese momento era el marido de la maestra del Cuerpo de Valle del Colón, Rodolfo Zanine, me dijo, abrí una escuela en Santiago, estás muy preparada. Nunca se me imaginó enseñar porque solo quería bailar. Claro. Y bueno, abrí mi escuela. El primer año abrí la escuela, llamé a inscripción en el mes de marzo, empecé en abril del 85 y ese año en menos de un mes tuve 150 inscriptos. Y ahí me di cuenta, fue el primer año que me di cuenta que, claro, Eugenia Morán ya pesaba en la sociedad como a la bailarina. Llevamos 34 años de escuela, ni interrumpidos, estuvimos muchos años en el edificio de la Casa del Maestro, en la Independencia. Y después, gracias a un crédito hipotecario del Fondo Nacional de las Artes y la ayuda del gobierno, tenemos nuestro propio edificio en la calle Salta. Es una escuela que yo digo semipública porque tenemos muchos becados y mucha gente que paga su cuota, que crece, 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 crece y espero que ya, y creo que ya está más allá de mi presencia. Ya tiene un plantel de docentes y el movimiento, ya puedo yo decir, bueno, hoy me voy 15 días en un viajecito y la escuela funciona a la perfección sin mi presencia, que era mi sueño. Que toda mi obra, mi dedicación, mi sueño, vaya más allá de mí. Entonces, si no, no tiene sentido. Y tu enseñanza también, digo, ¿no? Poder ir dejando todas. Y sí, yo tengo maestras que han estado, que se han criado conmigo. Chicas que tienen hoy 40 años, que han empezado los 6 años conmigo, se han pasado la vida al lado mío. Así que son como cloncitos, agregándole lo que cada uno tiene para enriquecer. Sos formadora de formadores también, ¿no? Y sí. Sí, sí, sí. Es la idea. Está bien, está bien. Qué lindo, qué lindo. La verdad, la verdad que sí. Y el tema de la iniciación de la danza, bueno, tienes, digamos, para todas las edades. Porque hay adultos mayores también que bailan, Eugenio. Y uno puede iniciar danzas en cualquier etapa de su vida. Nosotros tenemos cursos acomodados a cada etapa, a cada edad y a cada necesidad. Hay gente que quiere hacer clásico por una cuestión de bienestar físico. Y hay gente que quiere aprender a bailar. Hay cursos donde se trabaja para el bienestar. Hay otros que se trabaja para ser bailarines. Hay otros que quieren ir al teatro sí o sí, al teatro 25 de mayo. Pasar directamente. Claro, claro. Ahora, las clases y demás orientadas, bueno, comienzan desde más chicos, más chicas en este caso. ¿Únicamente danzas clásicas, Eugenio? Solo clásicos. No, solo clásicos. Bien. ¿Desde qué edad? Yo soy de la idea que lo ideal es empezar a los seis años. No soy dueña de la verdad. Pero en mi experiencia, a los seis, siete años uno está preparado para iniciar. Empiezan desde los cuatro, cinco. Pero trabajamos más la educación musical, la ubicación especial, la terenidad, destreza. Pero empezamos con la técnica del clásico a partir de los seis años. Bueno. No significa que a cualquier edad no se pueda aprender, ¿no? A cualquier edad se aprende. Está bien. No es lo mismo empezar como cualquier cosa a una temprana edad que a los 30 años. Claro. Pero todo se puede. Bien. ¿Y el tema de la iniciación de las danzas a estas edades son tantos para mujeres como para varones también? Es exactamente igual. El hombre tiene una ventaja. La técnica del clásico está más hecha para el hombre que para la mujer. ¿Ah, sí? Y bueno, se inició como para hombres. Antes las mujeres no bailaban. Se incluye a la mujer en el siglo XIV, cuando Catalina Medici trajo el ballet a su casa, por así decirlo. Entonces la incluye a su hija y se empiezan a incluir mujeres, pero el ballet era para hombres. Ah. Y la técnica está hecha para el hombre. Le es más fácil aprender ballet al hombre que a la mujer. Lo que nosotros hacemos en tres años, el hombre lo hace en tres meses. Mirá vos. Y hay muchos hombres que... Poquísimos. Pocos. Digamos que casi nada. Y aquí en Argentina unos cuantos son contaditos. En Santiago sí. En Santiago es muy poco. En Tucumán hay donde hay ballets, donde el hombre puede tener una salida laboral. Bien. Aprovecho esto porque también ha sido promotora, digamos, de traer algunos bailarines destacados también. Aquí es Santiago, ¿no? Digo, destacados como Iñaki Urezaga, por ejemplo, Maximiliano Guerra. Así es. Y para que, bueno, la gente también pudiera disfrutar, ¿no? De esto. Uy, hemos traído bailarines al teatro maravillosos. Han venido bailarines internacionales. Hemos tenido, creo que en estos últimos doce años, me animo a decir, cosas que nadie podía decir qué macana que no estábamos en Buenos Aires. Claro. Un espectáculo que lo puede ver aquí tranquilamente. Además que trabajamos mucho en el teatro. Yo hago un solo combo. Para mí escuela-teatro es una sola cosa porque estoy permanentemente pensando en el arte y en el crecimiento. A nivel danza, por supuesto, es imposible que puedas separarlo. Pero trato de a cada área darle su importancia y favorecer, ayudar en algo las producciones. Nosotros tenemos en Santiago un problema serio. Las obras de teatro, como dramas, comedias y demás, las más grandes obras, poco y nada vienen a Santiago porque es costoso. Y porque además están tanto tiempo en escena en Buenos Aires que no necesitan salir. Y cuando se presenta la oportunidad de que vengan obras así, ayudamos en todo lo posible. Por ejemplo, ahora viene El Vestidor, el 21 de junio, una obra maravillosa con Arturo Puig y Jorge Majale. Que son esas obras en donde realmente la gente termina la obra y dice, ¡ay, no me lo puedo llevar al living de mi casa! Es un vestidor y su amo, por así decirle, que tiene una conversación en la época de la Segunda Guerra Mundial que hablan de todo, de sentimientos, de política, pero es estar sentado en ese privado del señor con su vestidor y los diálogos, les digo que es realmente para no perderse. Uno ve la obra y cuando termina la obra dice eso, ¡ay, no me los puedo llevar al living de mi casa! Y con un cafecito seguir hablando. Claro, claro. Esas son cosas increíbles en nuestro teatro. No paramos de buscar esto, que la gente se sienta que Santiago está al nivel de lo que siempre hemos deseado. Que no solo lo hace el teatro, lo hacen ustedes, lo hacen los vecinos, lo hace el comerciante. O sea, estamos dentro de esa historia de Santiago que ha cambiado. Sí. Estas cosas son maravillosas, que podamos disfrutar hasta de un desayuno en la televisión y la gente desde su casa, cosas que antes no pasaban. O sea, es una maquinita que creo que todos estamos contagiados. No, seguro que sí, seguro que sí, y se nota, y se nota. Eugenia, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Bueno, después seguimos hablando y sobre todo... Ah, sí, toma el café que está aislado seguramente. Bueno, ya hubo un cubo de café, pero ya vamos a reponer. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir desayunando, vamos a seguir hablando también con Eugenia sobre, bueno, su actividad y su vida también, ¿por qué no? Porque, bueno, también esto es la danza que es su vida, ¿sí? Vamos a estar charlando y aquello de cómo se inició, por qué, por qué eligió la danza y qué es bailar para Eugenia también, ¿no? No se mueva de la pantalla de Canal 4 que enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!